...y se convierte en protagonista del partido. Vamos a quejar, vamos a vivir con intensidad el partido. Yo creo que durante el partido nadie piensa en eso. Yo no lo he visto en un periódico. Decía que el Real Madrid podría estar también un poco pendiente de lo que puede dar el balón en el Di Stéfano. Pinta el principal, bienvenido a fútbol. Quería salir enganchando. Buquet parecía en fracción el árbitro. Viene en corto Dembélé, quiere exhaustarse con a Pedri, no lo consigue. Karim Benzema se quedará solo en el mano a mano. Falta. En este tipo de encuentros son todavía más importantes. Tendrá también que estar atento. No solamente robar, sino aprovechar para tocar directamente. Pero ya tenía claramente que tenía que salir cuando recibía Kroos. Buscaba. Madrid. Con la pelota, presión. Equipo de Zinedine Zidane. Vuelve para Vinicius. Atención que va a encontrar la velocidad. Vinicius. Jugando. Cuando está en medio campo está más controlado. Sigue en cara sobre Casemiro. Se va de él. Busca zona de remate. Puede abrirla. Prepara el centro lateral. La va a colgar. Tocó la pelota. Tres para tres que deja el Barça. Ojo Carlos. Atención. Terminaría marcando Salat. Encimándole muy cerquita. Y eso está haciendo. Porque está utilizando a Busquets para atraer. Porque siempre es el jugador. Espacio. Ha entregado para Dembélé. La devuelve. Viene Messi. Recibe. Messi dentro. El peligro del mundo. Messi la mete. La pelota perfecta para Jordi Alba. Lineal. De las estructuras. Es algo normal. Porque no estando a ajustar los costados de Casemiro. Peléa por el ataque. Deja el balón para Lucas Vázquez. Que hace el esfuerzo para llegar. Sobre el costado de Lucas Vázquez Valverde. La dejó muy dividida. Centrocampista. Vamos. Intensivo. Kroos Andonille. Kroos. Pedri. El Canario quiere asociarse con Messi. Messi llega. Tiene una para Lucas. Tiene espacio para poner también al primer palo. La definición de Karim. Es como corta hacia adentro. Y el recurso magnífico. Andoni. Desajustes para los dos. Y en este caso yo creo que lo que marca la diferencia es... Es ese remate. Sí, el remate es magnífico. Colazo. Los dos equipos yo creo que... Se equivoca yendo a defender hacia adelante. Claro, claro. Se equivoca. Colazo. Clase espectacular de Karim Vázquez. De Lucas Vázquez es lo que decían. El gestor de Gilmanzano estaba muy cerquita de la jugada. Messi va hacia la línea de fondo. La pone segundo palo. No llega Dembélé. Se le echa encima a Nacho. La recoge Des. La devuelve De Jong. Des que va. Pierde la posición el Barcelona. Una de Curdua que sacó. Y esta de la defensa. Ahí la pared. Buscando a Dembélé. Aparece Messi. Tocó balón Vinicius ante la protesta de los jugadores del Barcelona. Llega Pérez. Mera jugó para De Jong que enganchó y pasó. Lo está observando Lionel. Busca Lari. Tocó por un lado. Le corre por el otro. Va toda velocidad Vinicius. Se frena entrando al área. Para Araujo. Y por eso la falta termina siendo afuera. Había llegado el uruguayo. Lo saca Araujo. Después ya lo había sacado Dominguez. En la jugada. Hay un tiro libre. Peligrosísimo a favor del Re. Orden. Le va a pegar Toni Kroos. Le dio Kroos. Que no ha tenido la posición del Baroni. Que ha sido extremadamente profundo. Los partidos se buscan con pelota. Pero los gana el que menos sufre Siné. Greifal que pone arriba al Madrid. Dos a. Dominguez. Mendy. Lá na frente Vinícius Júnior. Araujo. Quase um gol contra do zagueiro do Barcelona. Araujo. Fez o desvio. A bola foi na trave.